ahí está ángel amor y amigos del team monseñor lejano monseñor lejano hoy está ángel amor y amigos de tal pequeñín no henry a 1000 moreira mayo uno de los pibes elegante amigos de aquí este niño este niño fue el campeón infantil ha sido medalla de oro un prospecto es un prospecto gran talento en los pibes en los días porque ya estaban en eventos y han ganado medallas ha sido campeones infantiles así que henry moreira un prospecto del bolsa matar están hay amigos gran talento para nadie grandote 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 para nadie amigos ahí está ahí ahí está henry moreira y está nadie o calidad de bolsa o la que vengo ahorita ante ángel murillo ahorita en estos momentos saludos a su papá que ha hecho gran sacrificio por su hijo han ganado torneo henry moreira el pequeñito y talla mil nadie otra banda con la izquierda y ante ángel murillo la pelea se vete larga un poquito más grande como comer a los niños ahora verdad y hasta esto ya lo están ahora están ahora está en la universidad verdad hay un talla ircito naio y henry pippe oye buena izquierda y está que el murillo ahora ante henry moreira ahí está wilmer hernández que dice vio de caragua 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 el oper le dicen ahí a henry a mil moreira nadie o nadie o nadie o apareció como la bomba como la bomba moreira y el caso de nadie o cuidado ahí lo digo hay que su papá apoyando siempre de una manera a sus hijas verdad henry moreira un prospecto el bolsa materna y caragüense amigos henry amil moreira grabando con la leche en recto ahí ante ángelo murillo ángelo que también hermano de el chucky murillo el monseñor lescano y lo tiene marco tierras allá el monseñor lescano hablando derecha en el caso de henry moreira y ante ante ángelo murillo la estructura le dice y vuelve al tío hernández ahí ante ante ángelo murillo cuidado ahí la pegación de cuerpo no crean lo que pasa es que estos niños de muy pequeños han estado en el boxeo los pobres yo creo que no han tenido nada nada de vida social buscándolo con la derecha ahora el caso de ángelo murillo ahí a henry a mil moreira nadie henry ya mil moreira ya mil el segundo nombre la bomba moreira vamos a trabajar la dice ahí el caso de de el tigre hernández ahí hopper le dice ahí por derecha le dicen ahí a nadie a henry a mil moreira a izquierda excelente que bárbaro radio fue mortífero de izquierda y de nadie hoy en la humanidad de ángelo murillo fue mortífero cuando la leche no pero ahí ángelo murillo ahí para para castigar ahí a anayo el caso de ángelo murillo de monseñor lescano grabando la derecha y el caso de ángelo murillo tiene que ordenarse más también el caso de henry a mil moreira ante ante ángelo murillo no hay la mano le dicen a nadie no trabaja nada de golpe recto como de costumbre siempre hemos visto ahí a anayo le dicen a los muchachos don césar rocha amigo le dice ahí el tigre a la izquierda de parte de ángelo murillo ahí a henry a mil moreira anayo no pero le dice ahí el tigre hernández ahí anayo derecha y de parte de ángelo murillo ahí a derecha muy bien excelente ángelo le conectarán muy bien a rama y el segundo rado primer rango primer rango que diga primer rango amigos pueden ver están dando indicaciones ahí a anayo wilmer al tío delante que dice viva nicaragua viva nicaragua vamos a divertirse le dicen a anayo ahí con ángelo a henry a mil moreira nayon ayon 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 cuando lo ganara y el caso de nayo ahí a ángelo murillo que se agacha y ordenado lo también lo veo y han ordenado a ángelo murillo ahí ante henry a mil moreira dice que trabaja el upper le dice el tigre hernández ahí hay a la izquierda la verdad es que como no tiene acostumbrada un año no sé qué fue lo que le dijeron ahí también dice la esquina y de de nayo que no amar le dicen ahí a ángelo murillo y la tira le dice el tigre hernández sube la guardia el caso de ángelo murillo la derecha al pecho le dicen ahí nadie lo que está que hay allí lo voy a cuidar campeón arriba de la cabeza y en la nuca de golpes de conejos es prohibido nada pegar por arriba de la nuca nada de eso golpe se llama golpe de conejo igual la guardia en el caso de henry a mil moreira buscándolo con la derecha el caso de ángelo murillo ya como pareciera estamos en el segundo asalto con más cautela ángelo ángelo murillo y también nadie a la hora de conectarle a ángelo murillo cuando la derecha y henry y amil moreira así que nadie o ante ángelo murillo amigos bueno esa rocha mañana le dice este tiran ante anayo que pasó le dice está enredado está enredado mucho le dice ahora estás en el caso de henry a mil moreira amigos vamos a trabajar pero atrás de esto es todo el proyecto nada vamos a nadie le dice ahí ante el morillo también estamos señor lecano ahí la derecha de ángelo murillo ángelo murillo ángel y amil moreira falla la leche ángelo murillo hay mucha peación de cuerpo tiene que jugar la forma de cómo separarse los muchachos buena derecha de parte de henry y amil moreira naio ángelo murillo toda la gente moniables cano le dicen vamos vamos ángelo vamos ángelo ahí está naio también agacha la cabeza el caso de ángelo murillo tiene que separarse fíjense y envió vamos cuando este segundo rango que lo dejaron este rango de tres minutos fíjense derecha de ángelo murillo ahí a henry y amil moreira se parece 10 segundos a acabar esto a acabar no sé qué vamos a hacer hay que ver ahí porque llamaron al médico y no están a este preguntándole si va a seguir ángelo murillo porque cuando terminó el segundo rango se agachó y dijo que estaba resentido a la cabeza bueno ángelo se bajó para que el médico dijo que no podía seguir más porque estaba resentido de arriba de la nuca y bueno van a decretar ganador entonces la esquina roja a rs rs sigue y cuando hay una herida un golpe rs y no continúa la esquina azul por eso por cuando hay un sangrado un golpe ahí una herida puede ser también una construcción un golpe rs c y en el round 3 gana henry amil moreira nadie o uno de los pepes bueno gana por rs c y en el round 3 porque no no continúa peleando ángelo morirá porque cuando se detecta que hay un golpe una herida o sangre de donde un puño así que victoria para el río y amil moreira la bomba moreira y compañía bueno se la entrega a su padre el que el pequeño en el pelón cristo henry cristo prospecto del bolsa ganador henry emil moreira mayo felicidades a nadie amigo felicidad a nadie el prospecto nadie el prospecto felicidad de ganario y